Urgentes Jubilados Comunicado de alerta del ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, difundió un comunicado. En él, el organismo dirigido por Mariano de los Heros, advierte sobre estafas vinculadas a la clave de la seguridad social. Por esta razón recuerda que dicha contraseña es personal e intransferible. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. ANSES permite llevar adelante una gran cantidad de trámites a distancia usando la clave de la seguridad social. Esta contraseña es de uso personal. No se tiene que compartir con un tercero. El organismo previsional informó que se detectó un aumento en el uso de la clave de la seguridad social por parte de terceros no autorizados por los titulares. Por ello se recuerda no compartir usuarios o claves personales ni token en redes sociales. Por otro lado, ANSES recomienda visitar su sitio web con regularidad para verificar los datos personales. Es importante tener la información actualizada en el sistema para no tener problemas con el cobro de los beneficios. La generación de la clave de la seguridad social se efectúa mediante el portal del organismo. En la web se tiene que seleccionar la opción, crea tu clave, indicar el número de QI, marcar la casilla, no soy un robot, e ingresar el número de trámite impreso en el documento nacional de identidad. Para garantizar que se trata del titular es necesario responder una serie de preguntas, con ellas se verifica la identidad. Al generar la clave de la seguridad social se recomienda ingresar una contraseña segura, fácil de recordar. Los ciudadanos que noten una situación sospechosa pueden denunciarla a ANSES. De esta forma, el organismo previsional tendrá la posibilidad de llevar adelante las investigaciones correspondientes para evitar estafas. Una manera de hacerlo es por Internet, desde la página Mi ANSES. En la misma se tiene que acceder a denuncias y reclamos, y hacer una denuncia. También está disponible la línea telefónica 130 y la aplicación del organismo. Otra alternativa es enviando una carta a Paseo Colón 329, quinto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Quienes prefieran hacerlo presencialmente pueden dirigirse a la oficina más cercana sin turno previo. Contanos en los comentarios si tuviste algún problema con tu clave de seguridad social, y si esta información te pareció importante. Por favor, compartila y regalanos un me gusta para ayudar a crecer. Gracias. 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 Gracias.